una prueba definitiva que confirme la ubicación de Aztlán. Sin embargo, la búsqueda de Aztlán continúa siendo un proceso emocionante que nos ayuda a comprender mejor la historia y la cultura de los aztecas, así como el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas. Evidencia de la civilización de Aztlán, la existencia de Aztlán, la mítica ciudad de origen de los aztecas, es un tema complejo y aún no se ha confirmado de manera definitiva. Si bien no hay evidencia arqueológica irrefutable que confirme la existencia de Aztlán, hay diversas fuentes que sugieren su posible ubicación y características. Códices aztecas. Los códices aztecas, como el Códice Boturini y el Códice Mendoza, contienen imágenes y textos que narran la historia y la migración de los aztecas desde Aztlán hasta el Valle de México. Estas imágenes muestran a Aztlán como una isla con montañas, ríos y un templo, lo que proporciona información sobre su posible ubicación y características físicas. Toponimia. La toponimia, o el estudio de los nombres de lugares, también ofrece pistas sobre la ubicación de Aztlán. Existen varios lugares en México que llevan el nombre de Aztlán o que tienen nombres relacionados con la mitología azteca, como Astatlancito en Nayarito o Astatlán en Puebla. Tradiciones orales. Las tradiciones orales de los pueblos indígenas de México también conservan historias y leyendas sobre Aztlán. Estas historias, aunque no son pruebas científicas, pueden proporcionar información valiosa sobre la memoria colectiva y la percepción de Aztlán en la cultura popular. En resumen, la evidencia de la civilización de Aztlán es diversa pero no concluyente. Se necesitan más investigaciones arqueológicas e históricas, para determinar con mayor precisión la ubicación y las características de esta ciudad mítica. Sin embargo, la búsqueda de Aztlán continúa siendo un tema fascinante que nos ayuda a comprender mejor la historia y la cultura de los aztecas. Importancia de la civilización de Aztlán. La civilización de Aztlán, aunque no se ha confirmado su existencia física, es de gran importancia por diversas razones. Origen de los aztecas. Aztlán es considerada la ciudad de origen de los aztecas, un pueblo que llegó a dominar gran parte del centro de México en el periodo prehispánico. La comprensión de Aztlán y su posible ubicación nos ayuda a comprender mejor los orígenes y la migración de los aztecas, así como su identidad cultural. Mitología e historia. Aztlán ocupa un lugar central en la mitología azteca y está presente en diversos códices, historias y tradiciones orales. El estudio de Aztlán nos permite comprender mejor la cosmovisión azteca, sus creencias religiosas y su visión del mundo. Migraciones de la civilización Aztlán. La migración de los aztecas desde Aztlán hasta el Valle de México es un tema complejo y lleno de simbolismo. Los códices aztecas, como el Códice Boturini y la Tira de la Peregrinación, narran esta travesía que duró aproximadamente 210 años. Las principales etapas de la migración azteca son las siguientes. Salida de Aztlán. Los aztecas abandonaron Aztlán por razones que no se conocen con certeza. Algunas teorías sugieren que se vieron obligados a salir debido a una sobrepoblación o a un conflicto con otro pueblo. Peregrinación. Los aztecas vagaron por el centro de México durante muchos años, buscando un lugar adecuado para establecerse. Durante este tiempo, se enfrentaron a diversos desafíos y tuvieron que adaptarse a diferentes entornos. Influencia cultural. La cultura azteca, influenciada por su origen en Aztlán, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la cultura mexicana actual. Los conocimientos y las tradiciones aztecas en áreas como la agricultura, la arquitectura, la astronomía y el arte siguen siendo relevantes en la actualidad. Símbolo de identidad. Aztlán, como lugar mítico de origen, representa un símbolo de identidad para muchos mexicanos, especialmente para aquellos con ascendencia indígena. El estudio y la reivindicación de Aztlán forman parte de la lucha por la memoria histórica y el reconocimiento de la diversidad cultural en México. Investigación histórica. La búsqueda de Aztlán continúa siendo un tema de interés para los investigadores y arqueólogos. El estudio de Aztlán y su posible ubicación permite ampliar nuestro conocimiento sobre el pasado prehispánico de México y Mesoamérica. En resumen, la importancia de la civilización de Aztlán radica en su papel como origen de los aztecas, su influencia en la cultura mexicana, su valor simbólico y su potencial para contribuir a la investigación histórica. Sin importar si Aztlán existió como una ciudad física o como un lugar simbólico, su legado continúa vivo en la memoria y la cultura de México. Según estos relatos, los aztecas salieron de Aztlán, una isla ubicada en un lago, en busca de un lugar donde fundar su ciudad. Durante su viaje, los aztecas enfrentaron diversos desafíos como guerras, hambrunas y enfermedades. También se encontraron con diferentes pueblos, algunos de los cuales se unieron a su migración, mientras que otros se opusieron a ellos. También la migración de la civilización Aztlán son un tema fascinante que nos ayuda a comprender mejor la historia y la cultura de los aztecas. Estos viajes no solo fueron un desplazamiento físico, sino también un proceso de transformación cultural y social. Los aztecas se adaptaron a diferentes entornos y culturas y asimilaron elementos de los pueblos con los que se encontraron. De esta manera, las migraciones de la civilización Aztlán contribuyeron a la formación del Imperio Azteca, una de las civilizaciones más importantes de la historia prehispánica de México. Huitzilopochtli, el dios azteca del sol, la guerra y la sabiduría, jugó un papel fundamental en la fundación de Tenochtitlán. Huitzilopochtli era el dios protector de Tenochtitlán y su principal templo, el templo mayor, estaba dedicado a él. El dios era considerado como el padre del pueblo azteca y se le sacrificaban miles de personas cada año para mantener su favor. La influencia de Huitzilopochtli en la fundación de Tenochtitlán fue tan importante que la ciudad a menudo se llamaba la ciudad de Huitzilopochtli. En resumen, Huitzilopochtli fue una figura clave en la fundación de Tenochtitlán y su legado sigue vivo. En la cultura mexicana actual, según la leyenda, los aztecas se establecieron en un islote en el lago de Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán, que se convertiría en la capital del Imperio Azteca. Investigación actual, la fundación de Tenochtitlán es un evento histórico de gran importancia para México y para el mundo. Según la tradición mexica, fundación de Tenochtitlán es un símbolo de la fuerza y la determinación del pueblo mexica. Es un recordatorio de la importancia de la cultura y la tradición. Y es un legado que sigue inspirando a las personas en la actualidad. También es un evento histórico de gran importancia para México y para el mundo. Se considera que la ciudad fue fundada el 13 de marzo de 1325, aunque algunos historiadores sugieren otras fechas como el 20 de junio o el 18 de julio. Según la leyenda, los aztecas, un pueblo nómada que provenía de Aztrán, recibieron la orden y fueron guiados por su dios Huitzilopochtli, buscaban un lugar donde establecerse y construir su gran ciudad. Finalmente, encontraron el lugar ideal, una isla en medio del lago, donde un águila devoraba una serpiente sobre un nopal. Este evento fue interpretado como una señal divina de fundar una ciudad en el lugar donde encontraran un águila posada sobre un nopal con una serpiente en su pico. Los aztecas vagaron durante muchos años buscando este lugar, hasta que finalmente lo encontraron en un islote en el lago de Texcoco. En este lugar, los aztecas fundaron Tenochtitlán, que se convertiría en la capital del imperio azteca y en una de las ciudades más importantes de Mesoamérica, que significa lugar de Tenoch, en honor a su líder Tenoch. La ciudad creció rápidamente y se convirtió en la capital del poderoso imperio mexica. La fundación de Tenochtitlán fue un proceso gradual que comenzó con la construcción de un pequeño templo dedicado a Huitzilopochtli. Tenochtitlán era una ciudad impresionante, con una gran población diversa, una rica cultura y una arquitectura monumental. Con el tiempo, la ciudad se expandió y se convirtió en un centro político, religioso y económico de gran importancia. La ciudad fue conquistada por los españoles en 1521, pero su legado sigue vivo en la cultura mexicana actual. El sitio donde se encontraba Tenochtitlán es hoy en día la ciudad de México, la capital de México. Aquí te presento algunos datos importantes sobre la fundación de Tenochtitlán. Fecha, 1325, según la tradición mexica. Lugar, isla en el lago de Texcoco fundadores, aztecas líder. Tenoch significado del nombre, lugar de Tenoch importancia, capital del imperio mexica, símbolo de la fuerza y la determinación del pueblo mexica. La vida cotidiana en Tenochtitlán era compleja y vibrante. La ciudad era un centro de actividad política, económica y cultural. Los habitantes de Tenochtitlán tenían una rica vida social y religiosa. A continuación, te presento algunos aspectos importantes de la vida cotidiana en Tenochtitlán. Organización social. La sociedad mexica estaba dividida en diferentes clases sociales, como la nobleza, los sacerdotes, los guerreros y los plebeyos. Cada clase social tenía sus propios derechos y obligaciones. Economía. La economía de Tenochtitlán se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía. La ciudad tenía un mercado central donde se vendían todo tipo de productos. Religión. La religión era un aspecto muy importante de la vida en Tenochtitlán. Los aztecas tenían un panteón de dioses y diosas a los que adoraban con rituales y sacrificios. Educación. Los niños aztecas asistían a escuelas donde aprendían sobre la historia, la religión y las tradiciones de su cultura. La educación era obligatoria para todos los niños, independientemente de su clase social. Alimentación. La dieta de los aztecas se basaba en el maíz, el frijol y la calabaza. También consumían carne, pescado y frutas. Vivienda. Las casas de los aztecas eran generalmente pequeñas y construidas con adobe. Las casas tenían un patio central donde se realizaban las actividades cotidianas. Ocio. Los aztecas disfrutaban de una variedad de actividades de ocio, como la música, la danza y los juegos. También celebraban fiestas y festivales religiosos. La vida cotidiana en Tenochtitlán era una mezcla de tradición y modernidad. La ciudad era un centro de innovación cultural y tecnológica. Los habitantes de Tenochtitlán tenían una vida rica y plena. La conquista española de Tenochtitlán en 1521 puso fin a esta civilización. Sin embargo, el legado de Tenochtitlán sigue vivo en la actualidad. La ciudad de México, la capital de México, se encuentra en el mismo lugar donde se encontraba Tenochtitlán. La cultura mexica sigue siendo una fuente de inspiración para el pueblo mexicano. Las fiestas y celebraciones eran una parte fundamental de la vida en Tenochtitlán. Estas fiestas tenían un significado religioso, social y político. A continuación, te presento algunas de las principales fiestas que se celebraban en Tenochtitlán. Año nuevo. El Año Nuevo Mexica se celebraba en el mes de Atucahualo, que significa cese de las aguas. La fiesta duraba cinco días y se realizaban diversos rituales para agradecer a los dioses por las cosechas y pedir por un buen año nuevo. Weitosostli. Esta fiesta se celebraba en el mes de Tosostontli, que significa vigilia pequeña. Era una fiesta dedicada a la diosa Sinteotl, la diosa del maíz. Se realizaban rituales para pedir por la fertilidad de la tierra y buenas cosechas. Toshkat. Esta fiesta se celebraba en el mes de Toshkat, que significa sequedad. Era una fiesta dedicada a Tezcatlipoca, el dios del cielo y la tierra. Se realizaban rituales para pedir por la lluvia y la fertilidad. Etzalcualistli. Esta fiesta se celebraba en el mes de Etzalcualistli, que significa comida de masa de frijol. Era una fiesta dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia. Se realizaban rituales para pedir por la lluvia y agradecer por las cosechas. Weitequiluit. Esta fiesta se celebraba en el mes de Tequiluit, que significa fiesta de los señores. Era una fiesta dedicada a Hilonen, la diosa del maíz joven. Se realizaban rituales para agradecer por las cosechas y pedir por la fertilidad. Panquetzalistli. Esta fiesta se celebraba en el mes de Panquetzalistli, que significa, se levantan banderas. Era una fiesta dedicada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Se realizaban rituales para celebrar las victorias militares y pedir por la protección del dios. Atemostli. Esta fiesta se celebraba en el mes de Atemostli, que significa, bajada de las aguas. Era una fiesta dedicada a los Tlaloques, los dioses de la lluvia. Se realizaban rituales para pedir por la lluvia y agradecer por las cosechas. Titit. Esta fiesta se celebraba en el mes de Titit, que significa, estiramiento. Era una fiesta dedicada a Hila-Matecutli, la diosa de la tierra. Se realizaban rituales para agradecer por la fertilidad de la tierra y pedir por buenas cosechas. Iskali. Esta fiesta se celebraba en el mes de Iskali, que significa, resurgimiento. Era una fiesta dedicada a Huitzilopochtli, el dios del fuego. Se realizaban rituales para celebrar el inicio del nuevo año y pedir por la protección del dios. Mikailuit. Esta fiesta se celebraba en el mes de Mikailuit, que significa, fiesta de los muertos. Era una fiesta dedicada a Miktecasihuat, la diosa de la muerte. Se realizaban rituales para recordar a los difuntos y pedir por su descanso. Estas son solo algunas de las principales fiestas que se celebraban en Tenochtitlán. Las fiestas eran una forma de expresar la religiosidad, la cultura y la identidad del pueblo mexica. El legado de estas fiestas sigue vivo en la actualidad en las tradiciones y celebraciones del pueblo mexicano. Expansión del imperio azteca. Desde Tenochtitlán, los aztecas expandieron su imperio a lo largo de gran parte del centro de México. El imperio azteca llegó a ser una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. Los eventos de gran importancia para los aztecas y se celebraba con una serie de rituales y festividades que duraban varios días. Las principales actividades que se realizaban durante la celebración eran procesiones. Se organizaban grandes procesiones por las calles de la ciudad, en las que participaban sacerdotes, nobles, guerreros y el pueblo en general. Danzas. Se realizaban danzas ceremoniales en honor a Huitzilopochtli, el dios azteca del sol y la guerra. Música. Se tocaba música con instrumentos tradicionales como tambores, flautas y trompetas. Cantos. Se cantaban himnos y alabanzas a Huitzilopochtli y a otros dioses importantes. Ofrendas. Se ofrecían sacrificios humanos y animales, así como flores, copal y otros objetos a los dioses. Banquetes. Se organizaban grandes banquetes en los que se consumían alimentos como maíz, frijoles, carne y pulque. La celebración de la Fundación de Tenochtitlán era una ocasión para que los aztecas recordaran su historia. Agradecieran a sus dioses por las bendiciones recibidas y reafirmaran su identidad como pueblo. Era un tiempo de alegría, fiesta y unidad para la comunidad azteca. Además de las actividades mencionadas anteriormente, la celebración también incluía juegos rituales. Se organizaban juegos de pelota, que tenían un significado religioso y simbólico para los aztecas. Representaciones teatrales. Se realizaban representaciones teatrales que narraban la historia de la Fundación de Tenochtitlán. Fuegos artificiales. Se lanzaban fuegos artificiales para celebrar la ocasión. La celebración de la Fundación de Tenochtitlán era un evento importante que unía a la comunidad azteca y les recordaba su pasado, presente y futuro. Si bien la cultura azteca desapareció con la conquista española, la celebración de la Fundación de Tenochtitlán sigue viva en la memoria del pueblo mexicano. En la actualidad, se realizan diversas actividades para conmemorar este evento histórico, como exposiciones, conferencias, conciertos y bailes folclóricos. Estas actividades son una forma de mantener viva la memoria de la cultura azteca y de celebrar el legado de una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Huitzilopochtli, el dios azteca del sol, la guerra y la sabiduría, dejó un legado profundo en la cultura mexicana actual. Su influencia se puede observar en diversas áreas, como religión. Virgen de Guadalupe. Algunos estudiosos creen que la Virgen de Guadalupe, patrona de México, tiene una conexión con Huitzilopochtli. Sincretismo religioso. En muchas comunidades indígenas, la veneración a Huitzilopochtli se ha mezclado con la religión católica. Cultura popular. Fiestas. Algunas fiestas populares mexicanas, como la Gelaguetza en Oaxaca, tienen elementos que se remontan a las celebraciones en honor a Huitzilopochtli. Leyendas. La figura de Huitzilopochtli sigue presente en leyendas y tradiciones populares. Arte. El dios azteca aparece en diversas obras de arte, como murales, pinturas y esculturas. Simbolismo. Águila y serpiente. El águila posada sobre un nopal con una serpiente en su pico, símbolo de México, tiene su origen en la leyenda de la fundación de Tenochtitlán. Colores. Los colores verde, blanco y rojo, presentes en la bandera de México, también están asociados con Huitzilopochtli. Toponimia. Nombres de lugares. Muchos lugares en México tienen nombres que derivan de Huitzilopochtli, como el Cerro de la Estrella en la Ciudad de México. En resumen, el legado de Huitzilopochtli está presente en diversos aspectos de la cultura mexicana actual. Su figura representa la fuerza, la resistencia y la identidad del pueblo mexicano. Es un símbolo que conecta a México con su pasado prehispánico y que sigue inspirando a las nuevas generaciones. La conquista española fue un periodo de invasión, colonización y evangelización que se llevó a cabo en América a partir del siglo XV. España, bajo la monarquía de los reyes católicos, comenzó la conquista del continente americano en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a las Bahamas. A lo largo de los siguientes siglos, los españoles conquistaron y colonizaron gran parte de América, desde el Caribe hasta el sur del continente. La conquista española tuvo un impacto profundo en las culturas y sociedades indígenas de América. Millones de personas murieron a causa de enfermedades, guerras y trabajos forzados. Las estructuras sociales y políticas indígenas fueron destruidas y reemplazadas por un sistema colonial basado en la explotación de los recursos y la mano de obra indígena. La conquista española también tuvo un impacto significativo en la cultura y la religión de América. El cristianismo fue impuesto como la religión oficial y las lenguas indígenas fueron relegadas a un segundo plano. La conquista española es un periodo complejo y controvertido de la historia. Es importante tener en cuenta las diferentes perspectivas sobre este evento histórico, tanto desde la visión de los conquistadores como desde la de los pueblos indígenas. Para comprender mejor la conquista española, es importante considerar los siguientes aspectos. Motivaciones, búsqueda de oro y otros recursos. Los españoles buscaban obtener riquezas en América para financiar sus guerras en Europa y aumentar su poder. Evangelización. La iglesia católica buscaba convertir a los indígenas al cristianismo. Ambición personal. Muchos conquistadores buscaban fama, fortuna y tierras en América. Métodos. Violencia. Los españoles utilizaron la violencia y la fuerza militar para conquistar a los pueblos indígenas. Enfermedades. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y el sarampión, devastaron a las poblaciones indígenas. Explotación. Los españoles obligaron a los indígenas a trabajar en las minas, las haciendas y otras actividades para beneficio propio. Consecuencias. Muerte y destrucción. Millones de indígenas murieron a causa de la conquista. Pérdida de tierras. Los indígenas fueron despojados de sus tierras y recursos. Cambios culturales. Las culturas indígenas fueron legado. Colonialismo. La conquista española sentó las bases para el colonialismo europeo en América. Mestizaje. La mezcla de razas entre europeos, indígenas y africanos dio lugar al mestizaje, que es una característica importante de la población latinoamericana. Independencia. La conquista española también generó movimientos de independencia en América Latina. La conquista española es un tema complejo y controvertido que sigue siendo objeto de debate en la actualidad. Es importante estudiar este período histórico para comprender mejor las raíces de las sociedades latinoamericanas y los desafíos que enfrentan en el presente. La tecnología jugó un papel fundamental en la conquista española. Los españoles tenían una serie de ventajas tecnológicas sobre los pueblos indígenas, incluyendo, armas, espadas, armaduras y cañones. Los españoles tenían armas de acero más avanzadas que las armas de piedra y madera de los indígenas. Caballos. Los caballos dieron a los españoles una gran ventaja en la batalla, ya que les permitían moverse más rápido y atacar con más fuerza. Navegación. Carabelas y otros barcos. Los españoles tenían barcos más avanzados que les permitieron navegar por el océano Atlántico y llegar a América. Brújula y astrolabio. Estos instrumentos permitieron a los españoles navegar con mayor precisión. Metalurgia. Herramientas y armas de metal. Los españoles tenían herramientas y armas de metal más fuertes y duraderas que las de los pueblos indígenas. Estas ventajas tecnológicas permitieron a los españoles conquistar a los pueblos indígenas, a pesar de que estos eran mucho más numerosos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología no fue el único factor que determinó la victoria española. Otros factores importantes fueron la organización militar española, la experiencia en combate y las enfermedades traídas por los europeos. La conquista española es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para conquistar y dominar a otros pueblos. Es importante reflexionar sobre este evento histórico para comprender los peligros del uso desmedido de la tecnología. Resistencia indígena a la conquista española. Los pueblos indígenas de América no se sometieron pasivamente a la conquista española. Desarrollaron diversas estrategias de resistencia, tanto militar como cultural, para defender sus tierras, su libertad y su identidad. Algunas de las formas de resistencia indígena más comunes fueron resistencia militar. Batallas. Los indígenas lucharon en batallas campales contra los españoles, utilizando sus propias armas y estrategias. Guerrillas. Los indígenas también utilizaron tácticas de guerrilla, como ataques sorpresa y emboscadas, para hostigar a los españoles. Asedios. Algunas ciudades indígenas resistieron durante meses o incluso años bajo asedio español. Resistencia cultural. Rechazo al cristianismo. Muchos indígenas se negaron a convertirse al cristianismo y mantuvieron sus creencias religiosas tradicionales. Mantenimiento de las lenguas. Los indígenas continuaron hablando sus propias lenguas y transmitiendo sus tradiciones culturales a las nuevas generaciones. Huida a las montañas, algunos indígenas se refugiaron en las montañas para escapar del control español. La resistencia indígena tuvo un impacto significativo en la conquista española. Obligó a los españoles a modificar sus estrategias de conquista y a negociar con los indígenas en algunos casos. La resistencia indígena también contribuyó a mantener viva la identidad cultural de los pueblos indígenas de América. Ejemplos de resistencia indígena. La resistencia azteca en Tenochtitlán. Los aztecas resistieron durante dos meses el asedio español a su capital, Tenochtitlán. El papel de las mujeres en la resistencia indígena. Las mujeres indígenas jugaron un papel fundamental en la resistencia a la conquista española. A pesar de las limitaciones que les imponía la sociedad patriarcal, las mujeres indígenas participaron en la lucha de diversas maneras. Resistencia militar. Combatientes. Algunas mujeres indígenas lucharon directamente contra los españoles en el campo de batalla. Espías y mensajeras. Las mujeres indígenas también se desempeñaron como espías y mensajeras para los ejércitos indígenas. Fortificaciones. Algunas mujeres ayudaron a construir fortificaciones para defender sus comunidades. Resistencia cultural. Líderes espirituales. Algunas mujeres indígenas fueron líderes espirituales que mantuvieron vivas. Las tradiciones religiosas y culturales de sus pueblos. Educadoras. Las mujeres indígenas también transmitieron sus conocimientos y tradiciones a las nuevas generaciones. Artesanas. Las mujeres indígenas utilizaron su arte para expresar su resistencia a la conquista. Soporte. Cuidando a los heridos. Las mujeres indígenas cuidaban a los heridos en batalla y a los enfermos. Proveyendo alimentos. Las mujeres indígenas también se encargaban de proveer alimentos a sus comunidades durante la guerra. Apoyo emocional. Las mujeres indígenas brindaban apoyo emocional a sus familias y comunidades durante la resistencia. Ejemplos del papel de las mujeres en la resistencia. Malinayi, Marina, fue una mujer indígena que jugó un papel importante como traductora e intérprete para Hernán Cortés. Anacaona, fue una cacica taína que lideró la resistencia contra los españoles en la isla La Española. Tequipotzin, fue una princesa azteca que se casó con Hernán Cortés y luego se reveló contra él el papel de las mujeres en la resistencia indígena es un tema que ha sido poco estudiado. Es importante seguir investigando este tema para comprender mejor la participación de las mujeres en la lucha por la libertad y la independencia de los pueblos indígenas. Impacto de la conquista española en el medio ambiente. La conquista española tuvo un impacto profundo y duradero en el medio ambiente de América. Algunos de los cambios ambientales más significativos fueron deforestación. Los españoles talaron grandes extensiones de bosques para construir ciudades, plantaciones y campos de cultivo. La deforestación provocó erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y cambios en el clima. Introducción de nuevas especies. Los españoles trajeron consigo plantas y animales de Europa, Asia y África que no existían en América. Algunas de estas especies se convirtieron en plagas que afectaron a la agricultura y a los ecosistemas nativos. Explotación de recursos naturales. Los españoles explotaron los recursos naturales de América, como el oro, la plata y la madera, de forma desmedida. La explotación de recursos naturales provocó la degradación del medio ambiente y la contaminación. Disminución de la población indígena. La conquista española provocó la muerte de millones de indígenas por enfermedades, guerras y trabajos forzados. La disminución de la población indígena tuvo un impacto significativo en el medio ambiente, ya que los indígenas tenían un conocimiento profundo de los ecosistemas locales y los utilizaban de forma sostenible. El impacto ambiental de la conquista española aún se puede observar en la actualidad. Los bosques de América siguen siendo sometidos a una gran presión, las especies invasoras siguen siendo un problema y la contaminación del medio ambiente es un desafío importante. Es importante comprender el impacto de la conquista española en el medio ambiente para poder aprender de los errores del pasado y construir un futuro más sostenible. Representación de la conquista española en el arte y la literatura. La conquista española ha sido un tema recurrente en el arte y la literatura desde el siglo XVI hasta la actualidad. Las diferentes representaciones de la conquista española reflejan las diversas perspectivas y los cambios culturales que han ocurrido a lo largo del tiempo. Aquí te presento algunas de las formas más comunes en que se ha representado la conquista española. La visión heroica. En el siglo XVI, la conquista española se representaba como una empresa heroica y civilizadora. Pinturas, crónicas y poemas exaltaban la figura de los conquistadores como héroes cristianos que traían la civilización a América. Ejemplos. Lienzo de Tlaxcala. Representa la conquista de Titlán como una batalla épica entre el bien y el mal. Poema, La araucana, de Alonso de Ercilla. Narra la resistencia mapuche a la conquista española en Chile. La visión crítica, a partir del siglo XIX, comenzó a surgir una visión más crítica de la conquista española. Escritores y artistas comenzaron a denunciar la violencia, la explotación y la destrucción cultural que caracterizó la conquista. Ejemplos. Novela, El periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Critica la sociedad colonial y la explotación de los indígenas. Cuadro, La Malinche, de Frida Kahlo. Representa a Malinche como una víctima de la conquista y de la violencia patriarcal. La visión indígena, en las últimas décadas, ha habido un creciente interés por recuperar la memoria de los pueblos indígenas y su visión de la conquista. Escritores y artistas indígenas han creado obras que narran la historia desde la perspectiva de los vencidos. Novela, Yo soy la Malinche, de Alicia Gaspar de Alba. Reinterpreta la figura de Malinche desde una perspectiva indígena. Película, Macario, de Roberto Gabaldón. Muestra la cosmovisión indígena y su resistencia a la conquista. La conquista española es un tema complejo y controvertido que sigue siendo objeto de debate en la actualidad. Las diferentes representaciones de la conquista en el arte y la literatura nos ayudan a comprender mejor este evento histórico y sus repercusiones en el desarrollo de América Latina. Investigación actual. Investigación actual sobre la conquista española. La investigación actual sobre la conquista española es un campo amplio y dinámico que abarca diversas disciplinas, como la historia, la arqueología, la antropología, la lingüística y la literatura. Algunos de los temas más importantes que se están investigando en la actualidad son nuevos enfoques historiográficos. Los investigadores están utilizando nuevos enfoques historiográficos para reinterpretar la conquista española desde una perspectiva más global y transnacional. Se está prestando mayor atención a la agencia de los pueblos indígenas y a las relaciones interculturales. Arqueología. Los arqueólogos están realizando nuevos descubrimientos que están ampliando nuestro conocimiento sobre la conquista española. Se están excavando nuevos sitios arqueológicos y se están utilizando nuevas tecnologías para analizar los materiales encontrados. Antropología. Los antropólogos están estudiando el impacto cultural de la conquista española en las sociedades indígenas. Se están investigando temas como la resistencia indígena, la memoria histórica y la identidad cultural. Lingüística. Los lingüistas están estudiando el impacto de la conquista española en las lenguas indígenas. Se están investigando temas como el contacto lingüístico, la pérdida de lenguas y la revitalización lingüística. Literatura. Los literatos están analizando las representaciones de la conquista española en la literatura. Se están investigando temas como la memoria histórica, la identidad cultural y el trauma histórico. La investigación actual sobre la conquista española está contribuyendo a una mejor comprensión de este evento histórico tan importante. Los nuevos hallazgos y las nuevas perspectivas están desafiando las viejas interpretaciones y están permitiendo construir una visión más compleja y matizada de la conquista. Expansión. Los aztecas formaron una triple alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopán para conquistar y controlar gran parte del centro de México. Su imperio llegó a tener una población de más de 5 millones de personas. Sociedad. La sociedad azteca era estratificada y estaba dividida en clases sociales. La clase más alta estaba formada por los nobles, los sacerdotes y los guerreros. La clase baja estaba formada por los campesinos, los artesanos y los esclavos. Religión. Los aztecas eran politeístas y adoraban a una gran cantidad de dioses. Su dios principal era Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Economía. La economía azteca se basaba en la agricultura, el comercio y el tributo. Los aztecas cultivaban maíz, frijoles, calabaza y otros productos agrícolas. También comerciaban con otras ciudades y pueblos de Mesoamérica. Arte y arquitectura. Los aztecas eran conocidos por su arte y arquitectura. Construían grandes pirámides, templos y palacios. También producían hermosas esculturas, pinturas y textiles. Conquista española. El imperio azteca fue conquistado por los españoles en 1521. La conquista española puso fin a la civilización azteca y marcó el comienzo del periodo colonial en México. Legado. Los aztecas dejaron un legado duradero en México. Su cultura y tradiciones siguen siendo importantes para muchos mexicanos hoy en día. Derrotas de los españoles por los aztecas. Si bien la conquista española de México culminó en la derrota del imperio mexica en 1521, existieron momentos durante la conquista en que los aztecas infligieron importantes derrotas a los españoles. A continuación, te presento algunos ejemplos. La batalla de Otumba fue un enfrentamiento crucial que se libró el 7 de julio de 1520 entre las fuerzas aztecas y las del conquistador español Hernán Cortés. Contexto. Tras la matanza de Tenochtitlán conocida como la Noche Triste, la Noche Triste fue un evento crucial en la conquista española de México que se llevó a cabo el 30 de junio de 1520. Contexto. Tras la matanza de Tenochtitlán del 10 de mayo, conocida como la Matanza de Templo Mayor, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se encontraban en una situación vulnerable dentro de la ciudad. El Tlatoán y Moctezuma II había muerto y la tensión entre los aztecas y los españoles era extrema. Huida de Tenochtitlán. Cortés, temiendo un ataque inminente, decidió huir de la ciudad durante la noche. La retirada fue caótica y llena de dificultades. Los aztecas, al percatarse de la huida, atacaron a los españoles por las calles y calzadas. Muchos españoles y tlaxcaltecas murieron en la batalla, incluyendo a algunos de los principales capitanes de Cortés. Se dice que Cortés lloró desconsoladamente al pie de una huehuete al ver la magnitud de la derrota. Consecuencias. La Noche Triste fue una derrota importante para los españoles. Perdieron gran parte de su ejército, armas y oro. Se vieron obligados a abandonar Tenochtitlán y refugiarse en Tlaxcala. Importancia. La Noche Triste es un símbolo de la resistencia mexica a la conquista española. Demostró que los aztecas no eran un pueblo fácil de conquistar. También marcó un punto de inflexión en la conquista, obligando a Cortés a replantear su estrategia. Desarrollo de la batalla. En la llanura de Otumba, los aztecas, liderados por Sihuacoat Matlatzin Cacin, les tendieron una emboscada. La batalla fue cruenta y reñida. Los aztecas atacaron con ferocidad, utilizando macanas, lanzas y flechas. Los españoles, a pesar de ser menos numerosos, contaban con caballería y armas de fuego, lo que les daba cierta ventaja. Un momento crucial fue cuando Cortés, en un acto de valentía, se dirigió al jefe azteca y lo derribó de su caballo. Al ver a su líder caer, los aztecas se desmoralizaron y emprendieron la retirada. Consecuencias. La victoria en Otumba fue un punto de inflexión en la conquista de México. Permitió a Cortés reorganizar su ejército y continuar con la conquista. También demostró a los pueblos indígenas que los españoles no eran invencibles. Importancia. La batalla de Otumba es considerada una de las más importantes de la conquista española de México. Demostró la capacidad de los aztecas para resistir a los españoles. También marcó el inicio de la recuperación española y su posterior victoria. Resistencia en Tenochtitlán, 1521. Resistencia en Tenochtitlán, 1521. La resistencia en Tenochtitlán, 1521. Fue un capítulo heroico y crucial en la historia de la conquista española de México.